Amigos de Fashion Tour, seguimos conociendo un poquito más de la gran variedad de hoteles que tenemos aquí en Cancún y hoy venimos a visitar un hotel muy bonito, un hotel que estoy segura de que les va a encantar, el Hotel Son Palas y para que nos platique un poquito más al respecto, tengo aquí a mi lado el señor Pablo Winkler, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias a usted. Muy bien, muy feliz de estar nuevamente con usted. Gracias por estar aquí. Señor Pablo, platícanos un poquito al respecto del Hotel Son Palas. El Hotel Son Palas es un hotel pequeño en términos de Cancún, 250 habitaciones. Si pudiera llamar una característica principal, el servicio. El servicio es cálido, es amable y a la gente le gusta mucho. Tiene otras bondades, está completamente al lado del mar. Está cerca del aeropuerto. Tenemos que hablar también, bueno, además de la vista maravillosa que tienen aquí, que es de la playa del color azul turquesa que tenemos en el mar Caribe. Por otro lado, podemos hablar un poquito de la gastronomía del hotel. ¿Cuántos restaurantes tiene el hotel? Hay cuatro, tenemos uno que es mexicano, uno que es italiano, donde estamos ahorita, uno que es de carnes y uno que es oriental. ¿Por qué escoger el Hotel Son Palas y no escoger otro hotel aquí de la zona hotelera de Cancún? Son Palas es para parejas, nada más. Eso es muy importante. No se admite gente menor a 18 años. ¿Cómo sería para usted la definición del Hotel Son Palas? Reencuentro. ¡Qué bonito! Es un hotel donde uno siempre regresa por la atención y por la calidad del personal y por la belleza también de donde está localizado con esta playa maravillosa. Las habitaciones, los restaurantes, la calidad de la gastronomía. Es un hotel completo y muy, muy bonito y muy acogedor sin duda. Yo pienso. Me parece perfecto. Señor Pablo, por favor, haz la invitación a la gente de Fashion Tour a que vengan, que conozcan el Hotel Son Palas, que pasen unas vacaciones inolvidables en este paraíso y por supuesto unas vacaciones muy románticas. Pues, ¿ya oyeron de qué se trata el Son Palas? Si son gente romántica, gente que necesita un momento de descanso, que quieren reencontrarse o encontrarse con su pareja, entonces, Son Palas es para ustedes y los esperamos. Así es. Señor Pablo, muchísimas gracias por la plática una vez más, por abrirnos las puertas del Hotel Son Palas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, ahí queda la invitación del señor Pablo Winkler, ahí está también mi invitación, es un hotel increíble, estoy segura de que se la van a pasar muy, muy bien y seguimos con más de Fashion Tour.